En ese momento sentí que era como que había hecho la tarea. Me sentí muy bien porque logré realizar en el momento que correspondía hacer una muy buena marca. Pero no le di mucho más importancia que eso. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que realmente fue algo que marcó un antes y un después en el deporte femenino en Colombia. Porque nunca antes una mujer lo había hecho y en el atletismo hasta el día de hoy sigue siendo una muy buena marca, sigue siendo el récord suramericano. Entonces realmente contenta de eso que hice en ese momento. ¿Se nace o se hace el talento? ¿Se puede formar? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que las dos cosas. Yo creo que el talento es importante tenerlo. Porque si yo no hubiera tenido la fibra que tengo muscular, no hubiera sido tan rápida o tan resistente como se necesita para esa competencia. Pero yo podría haber nacido con esas condiciones y si no me hubiera hecho a punta de trabajo y a punta de entrenamiento, pues tampoco hubiera sido nada. Yo me imagino que hay muchas personas que tienen mucho talento pero no lo desarrollan y simplemente ese talento o nunca se descubre o se desperdicia nomás. Así que yo creo que se nace un poco también, pero principalmente se hace. ¿Cómo ves tú a Colombia en el tema de entrenadores para este deporte que es tan exigente? Pienso que en Colombia con el talento que tenemos, tenemos que seguir trabajando muchísimo en los entrenadores. Tiene que haber más recambio, tenemos que seguir capacitando a nuestros jóvenes entrenadores. Porque yo creo que Colombia, si se lo propone, podría ser potencia mundial en el atletismo. Yo creo que Katerin es el gran ejemplo que tenemos ahora en el país de que las cosas se pueden hacer. Piensa tú que ella ha sido medallista de oro olímpica, medallista también de oro mundial. Además fue elegida la mejor atleta del año por la World Athletics. O sea, ser la mejor mujer del mundo en un deporte tan complicado y tan complejo y competitivo como es el atletismo. Tenemos mucha suerte de que ella sea nuestra embajadora en el atletismo. A mí me encanta Anthony porque él se cree el cuento. Él se ve, siente bueno y sabe que es bueno. Él es fuertísimo en esos últimos meses. Él es realmente ahí donde marca la diferencia. Así que yo creo que Anthony está ahí metido para ganarse una medalla de todos modos y con muchas posibilidades de que esa medalla sea de oro. Él es un tremendo competidor, está muy empoderado, ha tenido muy buen apoyo y yo espero que pueda responder y que las cosas ojalá se junten todos los astros para que Anthony nos dé una medallita de oro en esos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron para ti esos metros más complicados? Yo creo que en el deporte siempre hay altos y bajos. Hay momentos muy buenos como fueron los Juegos Olímpicos y momentos muy malos como fue el Mundial justo después de los Juegos Olímpicos donde yo me lesioné y yo tenía la posibilidad ahí de haber sido campeona mundial. Creo que ese fue tal vez el momento más duro de mi carrera deportiva. Me lesioné y lamentablemente después de esa lesión yo nunca me pude recuperar bien. Siempre quedé con esa espinita atravesada. Claro, logré algo que es muy importante, pero yo en mi interior sentía que podría haber dado más. ¿Cuál fue para ti lo que marcó la diferencia que te hizo a tu tercera y coronarte con la de bronce para Colombia? Mira, yo creo que principalmente fue algo que trabajé siempre mucho con mi entrenadora y era el no desarmarme al final de la carrera. Los 400 son una prueba muy exigente en la que uno llega muy cansado en esos últimos 50 metros. Realmente uno va agotado, va como ya con el tanque muy vacío, pero siempre mi entrenadora trabajó conmigo para que mantuviéramos la técnica, mantener la técnica y brasear, brasea, brasea. Siempre me decía y se paraba al frente mío cuando yo estaba entrenando para que esos últimos metros yo fuera lo más técnica que podía hacer. Porque al no ser técnico, al tú desarmarte, empiezas a correr un poco hacia los lados, no avanzas igual de bien. Al yo simplemente mantener la técnica y no desarmarme, me ayudó a yo seguir avanzando, mientras que tú lo puedes ver en el video, ella se desarma y entonces yo como que la paso, pero no porque yo vaya más rápido, sino simplemente porque yo mantuve esa inercia con la que venía y ella se desarmó en esos últimos metros. ¿En qué momento decides tú retirarte de las competencias? Yo me retiré después de los Juegos Olímpicos de Sydney, yo tenía 30 años, ya tenía una hija y ya consideraba que era suficiente. Es difícil, sobre todo cuando uno vive en esta parte del mundo, mantenerse en el alto nivel, porque tienes que pasar muchos meses fuera de tu país. Entonces decidí ya, después de Sydney, retirarme y dedicarme ya más a la crianza de mi hija y a la casa y otras cosas que empecé a desarrollar. Yo creo que Colombia puede llegar a ser el primer país en Sudamérica en atletismo. Tenemos mucho, mucho, mucho talento. O sea, yo no me canso de decirlo. Nos falta tener más entrenadores. Tenemos que darle mucho apoyo a nuestra gente. El atletismo en general lo practican personas que son de bajos recursos y tenemos que darles mucho apoyo, no solamente en la parte técnica como atletas, sino también apoyarlos para que se desarrollen en otras áreas, su parte intelectual, su parte psicológica. Y tenemos que ser capaces como país de brindarle el apoyo a sus atletas para que puedan rendir al máximo. Eso es lo que hace que otros países sean tan exitosos. Este apoyo transversal que se le da al atleta y en Colombia se ha estado trabajando y hemos avanzado mucho.